Oye, nena si el pulso se te acelera pues siente el fuego que te quema, quema con cautela y te corre por las venas pues siente el fuego que te quema, quema, que te quema, quema Que más, que más mami, no ole con fuego Que te quema, que más, que te quema, quemas Que más, que más mami no le pongas miedo Que te quema, a Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema. Quema con cautela y te corre por las venas, pues siente el fuego que te quema, quema, que te quema, 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 mami no juegues con fuego que te quema, quema, que te quema, 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 mami no le cojas miedo que te quema, quema. Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, 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 Oye nena, si el pulso se te acelera Pues siente el fuego que te quema, quema Con cautela y te corre por las venas Pues siente el fuego que te quema, quema Que te quema, quema Que quema, quema Mami, no juegues con fuego que te quema, quema Mami, no le cojas miedo que te quema, quema Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, quema. Con cautela, y te corre por las venas, pues siente el fuego que te quema, quema, que te quema, 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 mami no juegues con fuego que te quema, quema, que te quema, 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 mami no le cojas miedo que te quema, quema. Oye nena, si el pulso se te acelera. Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, 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 mami no juegues con fuego que te quema, 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 mami no le cojas miedo que te quema, quema. Oye nena, si el pulso se te acelera. Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, 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 mami no le cojas miedo que te quema, quema, quema. Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, 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 quema. Oye nena, si el pulso se te acelera, que te quema, 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 quema. Cae pipiá. Oye, nena, si el pulso se te acelera. Pues siente el fuego, que te quema, quema. Con cautela. Y te corre por las venas. Pues siente el fuego, que te quema, quema, que te quema, quema. Quema, quema. Bami, no juegues con fuego, que te quema, quema. Que te quema, quema. Quema, quema. Bami, no le cojas miedo, que te quema. Qué noget, buggy, buggy, boy. Le judge vedere. Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, quema con cautela. Y te corres por las venas, pues siente el fuego que te quema, quema, que te quema, 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 mami no juegues con fuego que te quema, quema, que te quema, 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 mami no le cojas miedo que te quema, quema. Oye nena, si el pulso se te acelera, pues siente el fuego que te quema, 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 quema. si el bolso se te acelera, voy a sentir fuego, que te quema, quema. Con cautela y te corri por la pena, voy a sentir fuego, que te quema, que te quema, que te quema, que más, que más, que más. Mami, no juegues con fuego, que te quema, que más, que te quema, que más, que más. Mami, no le cojas miedo, que te quema, que más. La Bukele, la Bukele, la Bukele, la Bukele, la Bukele.